hola a todos y todos en este vídeo les quería compartir un como lip swatch o muestras de los nuevos labiales de a mí me falta uno donde está aquí son los green mat y pensé a mí me llegaron en esta cajita por parte de la marca se ven así son unos tonos bastante interesantes y por ejemplo el que tengo aplicado en este momento es el color tiransú me gustó mucho la fórmula es súper cómoda me pareció muy innovadora pues como en en el empaque y el formato pues que tienen ellos vienen así es como un lapicito bien gordo y es retráctil se puede ver que aquí ya le acabé la punta y es súper súper suavecito se siente como como polvosito como tipo velvet no sé es una fórmula muy chévere muy cómoda queda mate pero no reseco y a continuación les voy a mostrar todos los colores empezando de más clarito a más oscuro el primer tono es cotton candy miren que él viene con una como punta que yo ya destruí y siento que la forma en que hicieron como la punta de este lápiz es súper cómoda a la hora de aplicar en los labios podemos tener precisión en el arco de copío en las comisuras este color es demasiado luz para mí creo que en cámara se ve un poco más claro de lo que es en persona creo que este truco se los he mostrado en diferentes ocasiones pero lo que yo hago para este tipo de colores que me quedan muy claritos y se ve un contorno un poco como lechudo no sé no es tan paro favorable para mi tono de piel lo que hago es hacerle como un contorno con lápiz café este es también de la marca sammy el color camel y miren lo diferente que se ve con el contorno el siguiente color es cinnamon roll oiga déjenme saber en los comentarios ustedes cómo se aplican el labial mueven la mano o mueven la cabeza yo tengo una combinación de ambas pero es como involuntario este cinnamon roll solito ahora es el mismo color con el contorno café se llama raspberry gelato tiene una muy buena pigmentación me siento súper rara en este color yo normalmente no utilizo nada así pero miren cómo se ve aunque con contorno miren cómo queda de lindo quien quita que empiece a utilizar colores fucsia en vez de nudes aburridos como yo que les parece este color el siguiente color es caramel flan este o flan no sé cómo se pronuncia este tono es más salmón empieza a ser como de esos desnudos que a mí me encantan es un poquito claro para mi tono de piel pero sé que con él contorno va a quedar super lindo el siguiente color creo que es mi favorito de toda la colección es este que se llama tiramisú el que estaba utilizando al principio miren que ya la punta está súper redonda de lo que lo he utilizado y después que con tapado casi esto casi no me estoy poniendo labial pero este se siente en deli a muevas ya usted labial el siguiente color es red velvet bueno a este punto de pronto mi aplicación no es la más perfecta pero les quería mostrar la diferencia con un poquitico de contorno las tonalidades más oscuras en realidad no lo necesitan pero a mí me encanta la técnica porque puede hacer ver mis labios mucho más grandes el siguiente color es uno de los que me tenía más intrigada como quien y es este tono classic brown y yo amo los labiales cafés razón mi debilidad pero de todo siento que es mi menos favorito es que se me ve muy gris creo que este es un tono muy chévere y diferente pero yo soy muy básica entonces le voy a poner un poquito de sombra encima para calentar como un poquito el tono y que me quede como a lo que a mí me gusta es que si es muy frío para mí entonces lo que hago es tomar un poquito de sombra y le aplicó a toquecitos miren cómo cambia ahora ahora sí y no me encuentro miren cómo queda estos labiales son súper suavecitos entonces miren que mis labios no han sufrido como con la retirada del producto el próximo es berry cake siento que este tipo de tonos son los más difíciles de aplicar si miren es bastante difícil pero es como por el pigmento tan cargado pues no sé cómo que es mucho más fácil o más notorio si uno se equivoca wow este tono o sea me siento pues como la señora de la casa la patrona como habla con mi manager tranquilo no sé es un tono súper bonito pero esta fórmula si fue un poco más compleja de utilizar tengo como algunos parchecitos pero yo no sé si es como de la aplicación de que mis labios no están en la mejor condición entonces toca seguir probándolo sigue siendo bastante cómodo se siente un poquito más seco que el resto de los labiales pero creo que es por la cantidad de capas que le di pero miren este color penúltimo color y estoy la verdad muy sorprendida que mis labios no están en ese momento como en fuego después de aplicar y retirar ocho colores voy con voy ahora con cherry pie que es el rojo este no me lo he estrenado miren como viene la punta no sé si estaba tapando como la aplicación todo ese tiempo creo que ya le cogí la clave a el aplicador hacerle como primero acostadito para rellenar y luego con la punta perfeccionar los bordes mmm que tono más lindo este es como de esos tonos así diva regia empoderada su propia jefe me gusta mucho es bastante fácil de aplicar no tiene parchecito ni nada bastante cómodo bastante cómodo ahora vamos con el último por último tenemos grape marmalade no sé mermelada como se pronuncie esto específicamente es el tono más oscuro no ufff eso se ve muy charro así y bueno ya sin fallasear pues siento que ya no tengo pulso pues para nada ufff que lindo que siento que me hace súper pálida y necesito más rubor ay es que los labiales oscuros dan como una vibra así toda vampi todo instagram no sé me gusta mucho como se ve en cámara pero no son como de mis colores como de la vida real déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció este vídeo cuál fue su labial favorito el mío obviamente es tiramisú porque yo soy así de básica pero no sé ustedes en mí cuál les gustó más y en ustedes cuáles se comprarían o cuál se comprarían déjenmelo saber en los comentarios voy a estar por allá súper pendiente espero este vídeo les haya gustado muchísimo si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido gracias por estar por acá hasta pronto